Le doy permiso de salir, pero tiene que hacer aseo. Así que chiste, ahí leje la plata al almuerzo, pero no pi a domicilio. Así que chiste. Te doy la plata para la bicicleta, pero tienes que ir a comprar. Pero así que chiste, le prometemos que si se toma el batido va a adelgazar, pero tiene que hacer dieta y ejercicio. Así que chiste. Bueno mijo, si se puede conectar, pero mande primero los trabajos del colegio. Así que chiste. Este es el tema para nuestra próxima misión en Anti-Estúpid. Todos los jueves a las 7 pv, oiga, pero tiene que conectarse por Bay TV. Uy no, pero así que chiste.